Somos Línea en Alta Tensión, de Super Estéreo Milet, con Enrique Lascano. Bueno, pues le doy la bienvenida y me da mucho gusto recibirla a la doctora Amalia Polido Gómez, que es la presidenta, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral del Estado de México. Doctora, qué gusto y qué privilegio que estés acá con nosotros. Muchas gracias. No, al contrario, el gusto es mío, Enrique, muchas gracias por el recibimiento y siempre un gusto hablar contigo y con todas las personas que te escuchan. Te aprecio, te aprecio mucho. ¿Cómo va la organización, doctora? Cuéntanos. Pues bueno, el pasado cinco de enero dimos arranque formalmente ya al proceso electoral con la sesión solemne. A partir de hoy faltan ciento veintidós días para llegar a la a la cita más importante con la democracia mexiquense que será el próximo dos de junio. Obviamente ahorita el instituto, bueno, ya desde hace varios meses está trabajando a marchas forzadas para poder ir cumpliendo cada todas y cada una de las actividades que realizamos a partir del dos mil catorce que se da la reforma electoral y se crea este sistema nacional de elecciones. Las elecciones se organizan entre el Instituto Nacional Electoral y los institutos estatales, en este caso el Instituto Electoral del Estado de México. Tenemos un calendario de coordinación con el Instituto Nacional Electoral y de esa forma, bueno, pues vamos desahogando todas las actividades. Ya tenemos instalados nuestros ciento setenta órganos desconcentrados en todo el territorio mexiquense. Ya también se fueron aprobados los convenios de candidatura común y coalición. Los partidos tuvieron hasta el veinte de enero para presentar estas solicitudes de convenio y justamente el día de ayer, martes, el Consejo General aprobó los convenios de coalición. Ya había hecho en pasados días la aprobación de los convenios de candidatura común. Entonces, bueno, como te das cuenta, el proceso va andando, va andando bien, va fluyendo, todos nuestros órganos desconcentrados están, que es muy importante hablar de los órganos desconcentrados porque son las juntas municipales y distritales, que al final del día llevan la elección en los diferentes, pues, distritos y municipios del Estado de México, todos están funcionando bien. Entonces, bueno, pues el instituto está listo una vez más para organizar estas elecciones en donde se renovarán mil trescientos dos cargos. ¿Cómo va el tema de los independientes, doctora? El tema de los independientes va muy bien, recibimos catorce solicitudes de registro de de independientes, te puedo comentar que fueron catorce para para ayuntamientos y tres para el caso de diputaciones. Recordemos que ahorita están en una en un periodo para recabar el apoyo ciudadano. El Consejo General lo que hizo fue determinar si eran procedentes o no estos registros a candidaturas independientes, tenemos este total de diecisiete personas que están buscando justamente ahorita el apoyo ciudadano en sus diferentes municipios, en sus diferentes distritos, tienen que juntar el tres por ciento del listado nominal, ya sea de su distrito o de su municipio. Entonces, bueno, pues justamente ahorita están en las calles, tendrán hasta el diecisiete de febrero para poder recabar este este tres por ciento y pues no es menor, ¿no? Es un en algunos casos, pues es un es un buen número de de firmas, por ejemplo, estamos hablando que para la alcaldía de Catepec son casi cuarenta mil firmas, entonces, bueno, pues es una una tarea importante y justamente creo que es importante reconocer el esfuerzo que las y los aspirantes están realizando en estos momentos para poder recabar este apoyo ciudadano, esperemos al término del plazo y ver quiénes logran ya pues ser candidaturas independientes en nuestra entidad. Presidenta, ¿les alcanzan los recursos que les autorizaron? Sí, sí nos alcanzan, creo que es un qué bueno que tocas el el tema, se fueron aprobados tres mil ciento sesenta y ocho millones de pesos para el Instituto Electoral del Estado de México, nosotros habíamos solicitado tres mil quinientos, se dio un un recorte, sí es el presupuesto más reducido con el que ha trabajado en el se ha trabajado en el en el IEM, sobre todo si consideramos los precios a valores constantes y pues la variable de la inflación que no podemos desestimar. Sin embargo, bueno, creo que y esto es bien importante mencionarle a todas las personas que nos escuchan, la elección está garantizada, el Instituto reconoce también la sensibilidad que hubo por parte tanto del gobierno estatal como del Congreso, de la legislatura estatal, para poder dotar al instituto con recursos que garanticen la elección, que garanticen la organización, estamos trabajando en un presupuesto austero, vamos a hacer algunas medidas de contención del gasto, te comento algunas, se pausó el incremento salarial, también hubo una reducción de veinte por ciento en la plantilla eventual, se redujeron también los periodos de contratación y también disminuyó la remuneración de personal eventual. Además de esto, como en una en una dinámica de esta prevención, se hicieron algunas compras anticipadas en dos mil veintitrés, a finales del año dos mil veintitrés, por ejemplo, se adquirió material electoral, equipos de cómputo y algunas otras pues instrumentos que son vitales, ¿no? Para ir exactamente poder contener el gasto, entonces, bueno, pues estamos seguras de que la elección está está garantizada, ya la dirección de administración, la secretaría ejecutiva, las áreas también están haciendo todo a todos sus ajustes necesarios, y quiero ser muy enfática en que pues esto de ninguna forma va a afectar la organización de la elección, ni las tareas fundamentales que tiene que hacer el IEM. Recordemos también que de estos tres mil ciento ciento sesenta y ocho millones que nos aprobaron, pues el treinta y seis por ciento va para las prerrogativas de los partidos, es decir, no todos los tres mil millones se van a la operación del instituto. Entonces, bueno, pues estamos también ya ajustados y trabajando sobre sobre estas medidas de eficiencia y de hacer más con menos, Enrique. Presidenta, ¿cómo se da ya en, digamos, en la práctica o cómo se está dando la relación con el INE? Muy bien, tenemos una muy buena muy buena relación, de hecho, la presidenta del Instituto Nacional Electoral nos acompañó en la toma de protesta de todas las vocalías, hubo trescientas ochenta y cinco personas a las que se les tomó protesta, esto fue pasado hace dos semanas aproximadamente, la relación es de mucha coordinación, de mucha comunicación, inclusive en el proceso de dos mil veintitrés para la renovación de gubernatura, en todo momento se ha contado con este apoyo y con esta coordinación, porque al final del día, pues el sistema nacional electoral nos obliga a estarnos coordinando para, pues, para poder sacar avante la elección. Entonces, te puedo decir que es una relación que fluye en su totalidad, todas las áreas hablan con sus respectivas áreas en el Instituto Nacional Electoral y también, pues, nosotras como el órgano máximo de dirección, también tenemos una comunicación constante con nuestros, con los consejeros del INE y también con la junta local, que creo que eso es algo muy importante y una novedad de este proceso, el vocal ejecutivo, el maestro Joaquín Rubio, tuvo una grandiosa idea de tener unas reuniones regionales para poder capacitar tanto a los vocales del INE como a los vocales del IEM y que cada uno sepa cuál es su actuar, porque luego hay algunas acciones o actividades en donde se pudieran empalmar ciertas… Que me tocan. No, exactamente. Entonces, la verdad es que estamos coordinados muy, muy bien, ha sido muy fluida la comunicación y la verdad es que, por ejemplo, este tipo de reuniones que van a ser presenciales en diferentes regiones del Estado nos van a permitir avanzar en esta coordinación. Doctora, ¿cómo es el tema de la insaculación? Porque al final, bueno, pues quienes en los que recae realmente al final a las… todas las jornadas electorales es en los ciudadanos, ¿no? Exactamente. La insaculación es una tarea propia del Instituto Nacional Electoral. De hecho, ya sortearon inclusive el mes… recordemos que… Que recorta, me parece que es el mes de marzo, si mal no recuerdo. Entonces, bueno, pues eso ya están dando también el Instituto Nacional Electoral y es un tema muy relevante porque hay que invitar a toda la ciudadanía a quienes les toquen las puertas, que siempre han tenido muy buena respuesta. Tenemos ciudadanas y ciudadanos de primera, yo siempre lo he dicho, y que participen, que se animen, es una muy buena experiencia ser funcionario de mesa de casilla. Entonces, bueno, que se animen a a ser parte también de este ejercicio democrático porque al final del día las elecciones en México las hace la ciudadanía y creo que ese es uno de los más importantes requisitos de nuestra democracia. ¿Cómo va el asunto de los mexicanos que viven en el exterior? Particularmente, digamos, en Estados Unidos y Canadá, ¿no, doctor? Sí. Por vez primera, qué bueno que tocas el tema, vamos a tener voto de mexiquenses en el extranjero para las diputaciones de representación proporcional. Esto debido a una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México. Entonces, van a poder participar. La fecha límite de registro es el 20 de febrero de este año. Es muy fácil hacerlo por el portal de voto en el extranjero.mx y hay diferentes modalidades para participar. La postal, la electrónica por internet y la presencial en 23 consulados. Como bien dices, la mayoría la población se concentra en el territorio norteamericano, entonces habrá 20 consulados que estarán haciendo este ejercicio en Estados Unidos, uno en Madrid, uno en París y también en Montreal. En la elección de gubernatura votaron 2.319 personas, las cuales eligieron de estas tres modalidades, 1.376 eligieron el voto electrónico por internet. Entonces, bueno, pues esta campaña, digamos, ya está a todo lo que da, esperando que muchas y muchos mexiquenses que radican en el extranjero se inscriban, participen y pues que puedan también hacer valer su voz en territorio mexiquense. Como te decía, pues cerca del 98% de la población que radica en el extranjero lo hace en Estados Unidos. Entonces, sí va a haber una campaña también muy intensa de difundir esta noticia de que pueden votar desde el extranjero y también ahí se suman muchos los esfuerzos con el Instituto Nacional Electoral que también hace lo propio pues al hacer al ser una elección concurrente, Enrique. Hay un tema, doctora, que bueno, yo creo que le preocupa a todos los ciudadanos en el país, el tema de la seguridad y el día de la elección, pues las personas quieren, tienen la intención de salir a votar, pero con seguridad, ¿no? Porque en otras partes del país en estos mismos momentos o en otras ediciones electorales, ha habido violencia. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo está, digamos, la logística con la autoridad para garantizar que los ciudadanos puedan votar tranquilos? Evidentemente es una de las variables que no se pueden obviar ni se pueden dejar de lado en cualquier democracia emergente, por así decirlo, lo hemos visto en toda la región de América Latina, que sí es una variable que hay que tener cuidado, sobre todo en periodo electoral. Ahora, ¿qué estamos haciendo desde el Estado de México? Yo ya fui invitada a la primera mesa de paz y seguridad con la gobernadora, con la maestra Delfina, también acudió el secretario general de gobierno, también acudió el vocal ejecutivo del INE, y bueno, en estas mesas, pues se tiene como objetivo poder intercambiar ciertas preocupaciones, tener contactos, por ejemplo, nosotros siempre pedimos que cada una de nuestras 170 juntas tenga un vocal directo con la Secretaría de Seguridad para que puedan llevar a cabo, en cualquier emergencia se pueda tener una comunicación directa, estamos elaborando mapas de riesgo, por ejemplo, para el tema de la recolección, los mecanismos de recolección de paquetes, se hacen ciertas rutas para eliminar ciertos riesgos y no pasar por carreteras que pudieran incrementar algún riesgo. Lo que te puedo decir es que hay una muy buena comunicación con el gobierno del estado, también con las autoridades federales que llevan a cabo las tareas de seguridad, porque bueno, nosotros como Instituto Electoral tenemos que garantizar que toda la ciudadanía tenga las condiciones para poder salir el próximo 2 de junio, y pues sobre todo tutelar este derecho de los mexiquenses a votar en todo el territorio mexiquense. Ahora, la seguridad no sólo el día de la jornada, es durante todo el proceso electoral, y por eso lo estamos cuidando de forma pues, pues muy directa con estas medidas de, como ya te decía, los protocolos de seguridad, los mapas de riesgo, pero sobre todo esta coordinación de respeto y con una comunicación muy fluida y sistemática con el gobierno del estado de México. Finalmente, presidenta, ¿cuál sería el mensaje de la máxima autoridad electoral del estado de México para los para los ciudadanos y para quien nos esté escuchando en este momento, no solamente en en la geografía del estado de México, ni siquiera en la nacional, estamos llegando al sur de los Estados Unidos, también a lo mejor muchos mexiquenses que tendrán mucho interés en esta elección y en en votar en ella. ¿Cuál sería el mensaje de la doctora Amalia Pulido? Pediría a toda la ciudadanía mexiquense involucrarse en todo el proceso electoral, claro que la cita más importante es el próximo 2 de junio, la ciudadanía tiene la oportunidad de decidir el rumbo de sus comunidades, de sus municipios, de sus distritos, que hagan valer este derecho, que sepan que el instituto se debe a la ciudadanía, que le exijan al Instituto Electoral del Estado de México, somos un organismo que se debe a la ciudadanía y está ahí para cuidar el voto de cada una de las ciudadanas y ciudadanos mexiquenses. Así que se involucren, que observen el proceso, también tenemos observación electoral, que sean parte de cada una de las etapas, y que sepan que el instituto es su instituto electoral, Enrique. Bueno, aquí está el tema de los observadores y muchas cosas que, bueno, ¿vienes pronto, doctora? Claro que sí, hago el compromiso de estar viniendo. Cerrado. Muchas gracias a la presidenta, a la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Nada más nos despedimos ya con el estado del tiempo, ¿cómo va a andar el pronóstico de Tima ahí en donde nos hace usted el favor de acompañarnos?